¡Suscríbete! Hola, qué chido tenerlos otra vez por acá. Bueno, el día de hoy invité a unos amigos para hablar sobre los videojuegos. Para muchos esto es un medio entretenido para despejarse de la realidad y meterse en un mundo propio. Jugamos con amigos, nos divertimos y nos la pasamos bien. También hay gente que dice que los videojuegos no sirven para nada. Pero algunas veces no todo es bonito para los gamers. Por ejemplo, hay algunas veces que molestan a las y los jugadores o que hacen cosas que no harían en la vida real, como hacerse pasar por alguien más y mentirle a otras personas. Pero bueno, acompáñenme a profundizar más sobre este tema. Bueno, vamos a hablar sobre los videojuegos. Y bueno, para abrir la conversación, me gustaría abrirla con una pregunta. ¿Ustedes qué sienten cuando juegan videojuegos? Pues todo tipo de emociones. Bueno, ya no juego, yo al menos ya no juego la consola desde hace un mes o dos. Pero cuando llegaba a jugar con mis amigos, con los conocidos, era un abanico muy grande de emociones. Porque había veces que yo sentí, digamos, llegaba de la escuela triste y me ponía a jugar para desestresarme. Había veces que cuando ya dentro del juego me la pasaba muy bien con mis amigos o solo. Había veces que con la frustración de perderme enojaba. Así que yo puedo decir que, por mi parte, un gran abanico de emociones. Pues sí, o sea, era como una ola de emociones. Aunque yo hace como unos tres meses creo que ya no tocó mi consola. Pero cuando igual jugaba con mis amigos era como una emoción de ya ganamos, qué padre. O ya perdimos, qué mal. O sea, era como una ola de emociones muy bonita. Pero más que nada empecé a jugar cuando inició la cuarentena. O sea, más o menos como inicios de 2020 para entretenerme porque no podíamos hacer nada. Y era como mi único modo de entretenimiento. Pero ahorita ya no lo uso. ¿Por qué? No sé, o sea, me empecé a enfocar más en otras cosas. Como en el deporte empecé a hacer más cosas. En mi celular, ahora me la paso más tiempo. En la escuela o ver a mis amigos salir a una plaza o alguna cosa así. ¿Y creen que los videojuegos ayudan a evadir o a escapar de la realidad? Depende de cuál estás jugando, ¿verdad? Porque estás como en tu mundo, ¿no? O sea, realmente, no sé, hasta con unos audífonos te los pones y ya así te sientes en tu mundo fuera de todo. Así nadie me molesta, yo estoy enfocado en esa cosa. Entonces yo creo que, o sea, sí, igual es como una distracción para extraer todo lo que sientes. Claro, sí, yo me acuerdo en la pandemia, bueno, más fuerte, me dio COVID y era lo único que como que sí me alivianaba porque me la pasé muy mal. Digo, no tenía nada, bueno, me sentí un poco mal, pero igual no me pegó tan fuerte el virus como el aislamiento. Ya somos dos. Me puso muy mal, me dio claustrofobia, tenía ataques de pánico y lo único que sí, la neta, me ayudaba era jugar videojuegos. Pues ahí podía hablar con amigos, ¿no? Y podía distraerme, pues no necesitaba salir de mi habitación para hablar con ellos, ¿no? Era lo único como que sí me, justo me distraía de la realidad. Buscas una forma de salir de tus problemas, de cualquier problema, es una forma de distraerse, concentras tu energía en otras cosas, en hablar con tus amigos, en ver si vas a ganar, si vas a perder, qué estrategia van a usar para matar al otro, para ganar, no sé. Entonces siento que como los audífonos son muy buena opción, te los pones y ya estás tú en otro lado, nadie llega y te molesta, dejas tus inquietudes y cualquier mal que tengas lo dejas afuera. Yo creo que cualquier actividad, no solo los videojuegos, te genera un tipo de aislamiento a tu mundo interno, por llamar de una manera. Claramente que, bueno, si practicas algún deporte, obviamente que alguien más te va a decir qué hacer, pero de todas maneras estás en el mundo real y tu mundo interno, donde puedes, de alguna manera u otra, puedes desalojar todas tus emociones positivas o negativas. Sí, pero puede ser con otras actividades también. Bueno, pero tampoco hay juegos tan buenos como los muy violentos, esos sí pueden llegar a transformarte a ti mismo, pues, de que, ay, esta persona me dice, esto lo voy a matar como en mi juego, ay, esta otra me, ya me enojé, ya me enojé, me enojó mucho. Y mi única forma tipo de escaparme de ese enojo es en el videojuego, quiero, no sé, vamos a poner este ejemplo de matar gente, esto y aquello. Y para mí eso es muy, muy triste para muchas personas porque, pues... ¿Tú crees que los videojuegos te hacen violento? Depende de cuáles estás jugando. Por ejemplo, si juegas muchos así muy violentos, pues, obviamente te vas a volver así. Digo, ahorita tocaste un tema, ¿no? La adicción también a los videojuegos, que, bueno, eso es, este, pues, muy fuerte, ¿no? También porque, pues, como justo es un escape de la realidad que yo siento que todos necesitamos, puede que a algunos no les gusten los videojuegos y tengan un escape de la realidad con otra cosa, ¿no? Pero siempre es... ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Eh? La lectura... Exacto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, también me gusta mucho leer y en las dos, pues, es un momento de escaparme un poco de la realidad. Aunque fíjate en cosas así como más... Cuando estoy muy, como mi cabeza muy activa, sí me cuesta mucho más leer que, por ejemplo, jugar videojuegos, la verdad. Pero este tema es interesante, o sea, si los videojuegos te hacen violento, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba mucho el GTA y eso es muy violento. Es muy violento, es así de, este, hay sangre, te da... Es una buena pregunta. O sea, ¿ustedes creen que los videojuegos te dan la posibilidad de hacer cosas que en la realidad no harías, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. Creo que igual, no es de que a todas las personas las vuelva violentas, tipo, también es la... Pues la madurez que tiene, o sea, una persona de distinguir, no, pues, esto no es real, esto es un juego. Pero, entonces, o sea, no digo forzosamente, si juegas mucho esto, la fuerza tiene que ser violento. O sea, igual tienes que aprender a diferenciar la madurez. Y sí, obviamente, hay cosas que nada más pasan en juegos, y sí, no digo que no haya personas, así que se enojan demasiado hasta en el juego y se desquitan en la vida real. O sea, me enojé, no sé, voy a matar a esta persona nada más porque me enojé. O de que le pegan al teclado, a la computadora, o sea, nada más porque se enojan de que pierden en el juego. Sí, horrible. Entonces, o sea, puede ser tanto en la vida real, o sea, escapar de la vida, o sea, de las emociones de la vida real en el juego y escapar de las emociones del juego en la vida real. Sí, o sea, ahí también tocas un tema interesante, ¿no? O sea, también depende mucho de ti, más que del videojuego. De modo de crianza. Ajá. Y también, por ejemplo, o sea, justo el GTA es más 18. Yo no tengo más de 18, no es el caso. Todos jugamos el GTA sin 18. Pero digo, este, por ejemplo, yo considero que, o sea, he jugado el GTA, me gustaba. Bueno, me gusta, casi no lo juego, pero me gusta. Y no me considero un ser violento y tampoco mató gente. Tampoco mató gente. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver también con, o sea, lo que tú decías, ¿no? Con quién eres, cómo toleras la frustración también, o sea, puedes llegar a jugar GTA, te enojas y matas a alguien, como también puedes llegar a jugar Tetris, te enojas y matas a alguien, ¿no? Los videojuegos reviven el mito de que si eres lo suficientemente rápido, hábil o fuerte, no morirás. De ahí que todo se mida en vidas. Esta premisa los hace muy atractivos para casi todos sus usuarios. Además de su estructura de recompensas, una envidiable curva de aprendizaje, que bien deberíamos copiar los educadores, temáticas de actualidad y un lenguaje gráfico propositivo, los hace un producto de entretenimiento capaz de atrapar a cualquiera. Es cierto, nuestros jóvenes pueden pasar más tiempo del recomendado frente a una consola o un videojuego en línea. Claro, sí los dejamos. ¿Qué juegan y durante cuánto tiempo sigue siendo responsabilidad de nosotros los adultos a su cargo? ¿A ustedes los han insultado o han sido testigos de insultos o burlas hacia otro jugador? Sí. Yo sí, de hecho hubo un caso, creo que fue en la pandemia, en la que mis amigos y yo jugábamos, porque yo ni siquiera tenía consola, yo a inicios de pandemia. Hasta que empecé a jugar, pues decidí comprarme la Nintendo. Entonces ahí empecé a jugar con mis amigos, pero hubo un tiempo que con un amigo de la escuela, en la primaria, que era un año menor que nosotros, un día lo invitamos a jugar y pasaron como creo que unos dos meses y de la nada un día llegó y empezó a insultar a todos y empezó a insultarnos horrible a todos y pues después, o sea, lo sacamos y dijimos, pues, ¿qué hacemos? No, no hay que sacarlo. Yo nos decía, no, que se quede, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Pasaron los días y lo volvimos a unir y nos insultó peor y pues ya, o sea, decidimos dejarle de hablar hasta, o sea, no solo por el videojuego, o sea, sino igual en la vida real, cuando nos viéramos de nuevo por mensajes y todo, porque pues aunque sea un videojuego y aunque sea solo un micrófono por el que esté hablando la otra persona, afecta. O sea, cualquier insulto hacia la otra persona afecta y la otra persona lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Y, o sea, no solo eran insultos como de no sabes jugar o porque también era eso. Insultar a otra persona por no tener conocimiento en el juego y decir yo soy mejor que tú, tú me ganas o yo te gano, o sea, yo soy mejor. Y, pues, igual afectaba porque en ese tiempo era como estar muy apegados al juego. O sea, ¿qué te pasa? Yo juego mejor y esas cosas. Pero fuera de eso igual hacía comentarios como muy fuera de lugar. Entonces le dejamos de hablar mejor. Ya, eso está fuertísimo. Es que siento que hay varios videojugos que sí se prestan mucho a eso, que tienen chat de voz o chat de escrito. Sí, completamente. O sea, cualquier persona en Fortnite, si te metes en una partida al azar, te metes con personas de todo el mundo. Y cuando te puede tocar una persona que sea buena o de que quiera jugar, te puede tocar una persona que, no, es que eres un no sé qué, porque no supiste, que no sabes. O aunque sean personas conocidas, tus mismos amigos te pueden llegar a hacer eso. Entonces debes de saber bien con quién estás jugando y ver si algo no te gusta, pues decirle, oye, no me gusta, y dejarlo. Porque hay un juego que se llama Valorant, que creo que tiene chat escrito. Y igual si he visto, algunos de mis amigos sí me han dicho que sí los han insultado por ese medio. Y es como de que, pues, es solamente un juego. No te va a pasar nada en la vida real si pierdes o ganas. Bueno, yo voy a agregar algo a tu comentario, Ian, que estoy, bueno, yo estoy, porque sí se hace todo lo correcto, pero creo que hay que discernir entre, digamos, el bullying sano y el bullying que ya es bullying. Porque el bullying sano, por ejemplo, es las bromas, las jodas que te hacen tus amigos. A mí me llaman petróleo, pedigrí, croqueta, carbón. Son, miren, todo lo que quieran. Y justamente son mis amigos, digan, está bien, ¿no? Y aparte yo ya me acostumbré. Pero, digamos, si yo, si ellos tratan así a alguien más como la tía, Ian, pues, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo que me llamas petróleo? ¿Cómo que me llamas, no sé, croqueta? Porque ya con ellos ya tengo una relación de amistad de decir, pues, bueno, está bien, tú me llamas así, yo te llamo animal. Yo los trato de una manera que, digamos, a pesar que sean insultos, son insultos moderados que entre nosotros son como bromas, pero, digamos, cuando entras a una partida, no hay tanto esa diferencia porque, como bien dice, puedes encontrar al chavo que, no, hicimos lo mejor, la siguiente partida nos enforzamos más, o ya hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Pero siempre va a haber el típico que yo soy mejor que tú, o cómo, perdón por la palabra, cómo chingados fallaste ese pinche tiro, o sea, y te quedas de cómo, o sea, es un juego. No te lo tomes tan a fondo. O sea, creo que siempre en una relación existe ese tipo de, bueno, ni siquiera lo llamaría bullying, ¿no? Es, este, sí de... Así llevarse. Ajá, o sea, como le dicen chingaquedito un poquito, ¿no? Claro que entre chiste y chiste. Que también le decimos el bullying sano, así le dicen. Ajá, pues sí, ¿no? Es una cosa, claro, de llevarse, que no harías con alguien que no conoces, ¿no? Que de confianza, de saber cuáles son los límites de cada uno. Pero también justo es muy difícil al final darse cuenta de cuándo está afectando a la otra persona. A mí me ha pasado mucho que de repente estoy así molestando, molestando, todo bien, y de repente me paso, ¿no? Me pasa el mazo y ya me doy cuenta que, claro, ahora sí ya estuvo, pues no, como que ya fue mucho, mucho, y de repente ya fue mala onda de mi parte, ¿no? Porque pues también es muy necesario poner límites, ¿no? Y cuando, y a veces cuando justo en este chiste así con el grupo, así cuando alguien quiere poner límites, ya no se puede, ¿no? Porque pues es, no es bullying de verdad, es de chiste, no sé qué. Y es muy difícil poner límites en esos aspectos. Y puedes llegar a tener que acostumbrarte. O sea, eso, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Porque acostumbrarte, pues, no es algo que tú quieres, ¿no? En relación al uso de videojuegos, algunas recomendaciones que no debemos perder de vista son Conozcamos las clasificaciones o guías de edad de los videojuegos. Estas vienen en todos los empaques y han sido cuidadosamente revisadas por especialistas. Expliquemos a los adolescentes por qué aún no pueden jugar los que están dirigidos a adultos. Juguemos con nuestros hijos para entender y participar de esos mundos, así como para anticipar posibles riesgos o problemas. Busquemos diferentes tipos de videojuegos. Los hay hasta para aprender a bailar. Fomentemos que jueguen en las zonas comunes de la casa. Limitemos la cantidad de tiempo que pasan jugando cuando interfiera con el sueño o con actividades escolares, familiares o sociales. Propongamos otras actividades recreativas como deportes, juegos de mesa, aprender a tocar un instrumento o salir al parque. En caso de sospechar que el uso de videojuegos se está convirtiendo en un problema, consultemos a un experto. A pesar de la mala reputación que tienen los videojuegos, también pueden ser grandes aliados en la formación de nuestros hijos e hijas. La siguiente pregunta sería, ¿ustedes creen que los videojuegos sirven para algo? Sí, siento que algunos videojuegos ayudan a aumentar tu creatividad. Por ejemplo, Minecraft es un excelente ejemplo de grandes cosas que se pueden hacer. Desde casas o cosas normales hasta... Hay gente que con lo poco que hay en el juego hace máquinas impresionantes. Entonces, siento que sí hay videojuegos que estimulan tu creatividad. Sí, te puede enseñar a programar, de hecho, Minecraft. Yo escuché algo de Minecraft igual. Que alguien creó una calculadora dentro del juego y otro que se pasó por la barda. O sea, creó prácticamente el Metroid de Game Boy. Ahí dijo, ahí dice, ah, bueno. Crearon una computadora ya. Sí, no, es increíble. Hay una cámara por dentro que justamente te da. Hay una cámara te graba por fuera y el Minecraft con bloques te va como moviendo, creando por dentro del videojuego. Está fuertísimo eso. Pues sí, o sea, creo que algunos videojuegos... O sea, no digo que todos, porque por ejemplo los de disparos, pues no es como que vayas a aprender a dispararle a alguien. O sea, pero sí, por ejemplo, como dijo Ian, Minecraft es un buen ejemplo porque construyes, de hecho, armas, estrategias para escapar, esconderte y ese tipo de cosas. Sí. A mí... Ay, perdón, ¿te interrumpí? No, no, no. A mí mi favorito es Minecraft. Yo lo jugué muchísimo, me encantaba. Pero entonces, es un tema interesante el que dice, ¿ustedes creen que los videojuegos de disparos, eso sí no sirven? Pues es que ¿en qué te puede servir disparar a alguien? Pregunta del que yo del salón, ¿él lo sabe? Es como más una diversión. O bueno, un entretenimiento fuerte. Bueno, pero, o sea, ¿y por qué? O sea, entonces ustedes dicen que los disparos no sirven. Pues en una de esas tal vez te sirvan, no sé, como a defenderte de algún maniático que sí te quiera hacer daño, pues en una de esas tal vez ahí sí tengas que ocupar eso. Pero como en la vida cotidiana que nadie te está haciendo nada, pues yo dudo mucho que necesites disparar a alguien. Ajá, o sea, a lo mejor ahorita ayuda, por ejemplo... Por la violencia es que... Perdón, por la violencia es que no... Ustedes sienten que no sirve. Ajá, o sea, porque igual a lo mejor, no sé, en Fortnite qué construyes, o sea, igual a lo mejor eso te puede ayudar con la estrategia igual. Pero, o sea, no sé, o sea, siento que los disparos, pues sí, o sea, como dijo, o sea, no es como que alguien vaya a llegar así un día súper casual y, o sea, te quiera matar. Sí, digo, creo que no es una cosa que te sirva saber cómo disparar, pero yo la verdad sí siento que te pueden servir los videojuegos de disparos, supongo que depende, ¿no? Pero, por ejemplo, el ajedrez se trata de matar al rey, ¿no? No te sirve de nada aprender a matar al rey y aún así es un juego de mucha inteligencia, de mucha estrategia. Y creo que hay videojuegos de disparos que también te ayudan mucho en la estrategia. Sí, porque hay juegos como disparos, pero que se dividen en la sección de estrategia. Regresando a la primera pregunta que hiciste también aquí pensando, pues sí sirven porque, como te puede aumentar la creatividad, todo, desde hace ya un tiempo, no solo desde la pandemia, se creó como una nueva división llamada eSports, que es este, y dentro del nuevo deporte están los videojuegos y se hacen competiciones para, justamente, que se apuesta mucho dinero. Y hablamos de legal porque también le gustan los mafiosos, pero eso no cuenta. El punto es que se apuesta mucho dinero para que el mejor jugador que sobresalga, pues se lleve el premio, digamos, que en sí el trayecto, digamos, que puede ser más satisfactorio, que en sí la recompensa. Pero, pues, la verdad, tú ves a gente competitiva jugando el Mortal Kombat, el, no sé, el Fortnite, y en lo que tú apenas te estás aprendiendo a agarrar el control y ya te dieron cuatro vueltas o cinco y tú te quedas de, ah, caray, joven, dame un chance, espéreme. Porque, pues, sí, o sea, es, y aparte se generan como trabajos, por ejemplo, porque los youtubers, por ejemplo, que son, que hay una gran gama de youtubers que, no sé, de unos que te muestran comidas, que te muestran el mundo, pero la mayoría son de contenido como videojuegos y los más famosos son de videojuegos. Y sí, o sea, también no es como tan obligatorio, o sea, los videojuegos de disparos o de estrategias, o sea, también existen los videojuegos de deportes o, o sea, no sé, como de competencias de cocina o yo qué sé, o sea, igual eso te puede ayudar mucho para la vida cotidiana. Si quieres aprender algún deporte, no sé, están los de la Wii U que te ponen el control y el de básquetbol te ayuda como a lanzar y en la vida real lo puedes como aplicar en el fútbol igual, o sea, muchas estrategias, o sea, creo que todo se basa en la estrategia. Y en la creatividad, o sea, aventar, este, y el simple hecho de entretenerte con algo. Mucho. Sí, entonces. Ah, perdón. No, perdón. De los juegos de movimiento, el Just Dance es una excelente, o sea, literalmente si haces un cierto ejercicio y sigues haciendo un videojuego y son canciones que a ti te pueden gustar y que las puedes cantar, pero si haces un ejercicio, entre comillas. Es un tipo de coreografía que tienes que seguir a pie de letra, entre mejor lo hagas, el juego mejor te puntúa para ganar. Y es entretenimiento, ejercicio, este, te divierte, o sea, son varias cosas en uno. Incluso yo una vez me metí a clases de hip hop en un deportivo que iba y entonces nos pudieron hacer como una coreografía, cada quien, mi amiga nos empezó a bailar y dijo, no, pues yo lo saqué de Just Dance. ¿A poco? Ajá, en el mundo le salió súper padre. Está buenísimo. Hay juegos que te estimulan mucho, o sea, te divierten, pero como todo hay juegos buenos y hay juegos malos. Llegamos a la conclusión de que los videojuegos sí sirven, como cualquier otra cosa, también hay videojuegos que no sirven para nada, que son inútiles. Como las guías, porque dependiendo de lo que tú quieras, pues va a haber todo tipo de contenido, por ejemplo, si tú quieres estar buscando algo de cocina, no te vas a ir a leer disparos, por ejemplo, no te va a servir de nada. Sí, como también en los libros, hay libros que no valen la pena y que no te aportan nada, ¿no? Hay libros malos o películas o cualquier cosa. Igual que las canciones, sí, como todo. Igual que todo. Este, va. Y otra pregunta, ¿existe el tabú de que las mujeres no juegan videojuegos? Mentira. ¿Ustedes creen que eso es verdadero? Es algo bien misógino y bien machista, tipo, ¿por qué una mujer no puede jugar igual que un hombre? O sea, digo, tal vez que a lo largo de los años las mujeres no han desarrollado el mismo gusto que, por los videojuegos, que los hombres no significa que ellas no puedan jugar igual de bien o hasta mejor que un hombre. O sea, simplemente creo que depende de cada quien de su capacidad, vaya, su desempeño en un juego. O sea, no depende si eres mujer o si eres hombre. O el género que sea, realmente, pues, es lo mismo. Siempre depende de ti. Por ejemplo, yo escuché el otro día en un video tocando ese tema, que justamente un youtuber estaba hablando de sus experiencias y de repente una amiga le estaba hablando de algo, no me acuerdo exactamente de todo el video. Pero cuando llegó esa pregunta, ella le respondió una respuesta que ni me la esperaba yo. Y dijo, pues sí, porque las mujeres jugamos, jugamos. Pero si no entramos en competencias así, es que con las críticas que muchas veces nos hacen los hombres de, es que tú no sabes jugar tan bien como el hombre, pues nos agüitan y te quedas de, tienen razón. O sea, porque así como el hombre, por ejemplo, podrá ser bueno en la cocina o con sus sentimientos, el estigma de, es que tú no, tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes dejar reír. No puedes llorar. Ajá, en vez de como emocionarte para dejarte fluir, o sea, te cortan así, dices, no, quieto, o sea, y pues eso es lo que muchas veces creo que, más que en sí el estereotipo de que no, la mujer no puede jugar, es eso. Es que con las críticas destructivas, porque no somos destructivas, que los hombres, la mayor parte del tiempo se hacen, pues justamente a la mujer le quita la intención de, para qué juego, ¿no? Si de repente va a llegar el típico hombre machista y decir, bueno, pues tú no juegues, eres pésima, no eres, no sé, el ninja no eres el tatatal, o sea, no, te desagüitan. Y es que también como que ponen juegos para chicas, como que son los que las niñas deciden, como que, ah, que maquilla la Barbie, ah, que la cita con este y todo eso, y una niña pequeña se los encuentra y dice, ah, pues estos son los juegos que yo tengo que jugar a fuerza porque son juegos para niñas, para niñas, no para niños, porque un niño no va a llegar y va a querer maquillar a la Barbie. Un niño va a querer, este, disparar, jugar a GTA, o sea, sí. Siento que el tabú se ha robado más en esos juegos de que juegos para niñas de Barbie, de maquilla, de vista a la Monster High, de seleccionar, cuidar al bebé, y los niños como que, ay, no, tú juegas disparos, tú juegas esto, entonces, no tiene nada que ver, o sea, ha sido algo que se ha ido creando en la industria, pero si un niño quiere jugar a maquillar a la Barbie, está bien, y si una niña quiere jugar a, no sé, disparo, no sé qué, está bien, son videojuegos, no es de que, ay, porque jugaste esto, ya no sé qué te va a pasar. Pues sí, o sea, se basa mucho, pues, como ya dijeron, en los gustos, o sea, si a una mujer le gustan los juegos de disparos o de acción, está súper bien, y si a un hombre le gustan los juegos de, no sé, maquillar, vestir, peinar, o sea, uñitas, lo que sea, está bien igual, porque, o sea, todo se basa en gustos, y pues todas las personas siento que son libres de jugar lo que ellos quieran. Claro. Entonces, o sea, se basa mucho igual, o sea, en la vida real y en los videojuegos como el tema, o sea, tú puedes jugar lo que tú quieras y nadie tiene por qué juzgarte. Claro, y es cosas a la, a la, que la sociedad en sí, este, inculca, ¿no? Arrastrado. Ajá, que el hombre, este, juega bien, que no sé qué, que la mujer tiene que hacer esto con las prendas, son cosas que desde niños, este, pues, mamamos de la sociedad, que nos entra en comerciales, en videos, en cosas así. E incluso esto de, de que las niñas juegan lo del maquillaje y los hombres de disparo, o sea, cuando yo me acuerdo de, de niño meterme a la compu y meterme a páginas de juegos, sigue estando la sección de para niñas. Ah, sí. Y lo más gracioso es que no hay para niños, ¿no? Porque todos los juegos son para niños y hay una sección para niñas. No, pero solo para niñas, no hay para niñas, para niñas. No, es así, solo, claro, para niñas, y los demás son para niñas. Y es que si te metes esa sección, aparte de que son todos iguales, son muy poquitos, o sea, que prácticamente es lo mismo, nada más que con diferente monita, con diferente monito, que con diferente musiquita, pero es lo mismo. Y eso sigue existiendo, pero bueno, entonces, este, pues sí, es un tabú tonto que se debe romper completamente. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy, creo que tocamos temas muy interesantes, me voy con muchas respuestas y muchas dudas también. Entonces, pues nada, muchas gracias, ¿no? Vale, muchas gracias. Cuídense. Y bueno, pues eso va a ser todo el día de hoy, me voy con muchas preguntas, muchas respuestas, pero me voy satisfecho. Les doy las gracias por haberme acompañado este día y espero verlos acá otra vez en la próxima ocasión en mi cuarto. Bye. Los videojuegos son una fuente increíble de entretenimiento. La Fundación Internet Matters ofrece consejos para que ustedes, adolescentes, disfruten al máximo y eviten los riesgos, sobre todo, de los juegos en línea. Algunos de ellos son, elige juegos adecuados para tu edad, descansa un rato después de 45 minutos de juego. Recuerda que no todos en Internet son quienes dicen ser, no desinformación personal. Bloquea y denuncia a cualquier acosador. Encuentra un equilibrio adecuado entre tu vida cotidiana y los videojuegos. Si en algún momento jugar te genera enojo, tensión o frustración, haz una pausa y platícalo con un adulto. Y por supuesto, diviértete. Gracias. 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 Gracias.